...ubicar el lugar exacto en el que se determinó que el menor fue lesionado. De acuerdo con la investigación realizada hasta el momento, y principalmente tomando en cuenta todos los elementos videográficos que han sido puestos a disposición del Ministerio Público, tanto por cadenas televisivas como por personas que se encontraban en el lugar de los hechos y aquellos que han sido subidos a la red y que hemos podido nosotros incorporar a la investigación, establecemos con precisión el lugar en el que se encontraban dos grupos de personas confrontándose con los elementos de la policía estatal, quienes se encontraban sobre el puente que comunica la población de San Bernardino de Chihuahua con la carretera federal Atlixco-Puebla. El menor se encontraba, y ahí fue lesionado, y eso se observa con toda claridad, en un punto a cierta distancia de los grupos en conflicto que se muestran en esta presentación. Esto se destaca en primer lugar porque cuando veamos un video que les será presentado y el cual contiene todas las imágenes que hasta el momento disponemos de los cinco minutos que estimamos como aquellos en los que ocurrió la lesión del menor, con este video podemos visualizar lo que estaba sucediendo en relación con la posición en la que se encontraba el menor. Gracias. 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 Gracias.